¿Cómo hacer? ¿Cómo trabajar con ellos? Sí, esto definitivamente estamos, como estamos en este momento, esto siempre ha habido enfermedades y siempre ha habido pérdida. La primera recomendación que yo daría ahí es, se vale sentir. O sea, una de las cosas que a mí me da como mucha cosa cuando entro a un salón o voy a una escuela, es que veo que hay puras emociones felices, contentos, aquí todos cooperamos, todos levantamos. Y yo digo, espérate, también hay niños que sienten miedo, hay los que sienten vergüenza, hay los que están enojados, entonces el abrir ese espacio para decir, ¿cómo nos sentimos hoy? Miedo, ¿quién ha sentido miedo? Yo, como docente, he sentido miedo. Entonces, esa primera apertura de hacer el espacio educativo, como un espacio en el que se abre y un niño puede decir, yo tengo miedo, no se va a dar a la primera, generalmente no se va a dar a la primera, pero que un niño puede decir, yo estoy triste. Y en lugar de que hay un maestro que le dice ahí, no pasa nada, le dice, claro, claro que estás triste. Claro que estás triste, perdiste a un familiar, ¿verdad? Y claro que eso siempre se hace en conjunto, no lo dices si el niño no te lo dice, o sea, no vas a exponer a un niño, pero si hay un niño, si creas ese espacio seguro donde se pueden compartir las emociones, entonces a lo mejor puedes decir, ¿quién más se ha sentido triste? ¿Quién más ha perdido a alguien en su vida? Y entonces hay otros niños y puedes decir, ah, ok, ¿y tú qué hiciste? Y entonces se abre ese espacio en que un niño empieza a no sentirse solo. Y el maestro también dice un día, y dice, tú saben, ayer estoy tristísimo. No, ayer me pasó esto, ¿verdad? Y entonces los niños también están para ahí, para ese docente, ¿verdad? Entonces creo que... No tener miedo a hablar. Exacto. No tener miedo a hablar de las emociones. Y no impedir ninguna emoción, porque finalmente las emociones sirven para algo, para eso están, ¿no? Son un mecanismo de defensa del organismo que nos ayudan a protegernos de cualquier vicisitud, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí va el asunto. Nos dicen también cómo manejar la ansiedad en algunos niños. Entonces, fíjense que uno de los temas centrales de la habilidad de autoconocimiento es la parte de atención. Y esto, nosotros, como les digo, estuvimos muy involucrados en el desarrollo de la currícula de habilidades sociales y emocionales en básica y en media superior. Entonces, si se van a las lecciones, si eres de básica, si eres de media superior, si se van a las lecciones de autoconocimiento, van a encontrar muchas lecciones que precisamente tienen que ver, o sea, lecciones ya hechas, y le da cuenta de la lección para el estudiante y para el docente, en las que te dice, si hay ansiedad, si hay, ¿cómo puedes ayudar a los niños a recuperar este espacio para estar más en calma? Entonces, lo que les recomendaría muchísimo es váyanse a las lecciones, busquen autoconocimiento, y van a encontrar ahí lecciones para sus grados. Si están más chiquitos en preescolar, seguramente se les va a ocurrir cómo adaptarla, o en nuestro curso también de Atentamente tenemos también un libro. Es más, este libro se llama Entre todos nos cuidamos de los acuerdos para estar bien. Este es un libro para preescolar, lo encuentran en cualquier librería, y ahí hay como hay una serie de lecciones desarrolladas para hablar de estos temas con los niños. Nos preguntan también, Jess, ¿de qué manera podemos transmitir una actitud positiva a los alumnos? Pues creo que ya se había comentado, pero nos sobra repetirlo, ¿no? Es con el ejemplo, definitivamente. Y ahora, bien importante saber que así como la atención es una habilidad que se desarrolla, la regulación emocional es una habilidad, la empatía, la colaboración, todas son habilidades que se desarrollan. El tener una mente o un hábito de ver las cosas de una forma positiva es una habilidad que también se desarrolla. Entonces, también van a encontrar lecciones precisamente para, por ejemplo, cómo trabajas, trabaja con el aprecio y la gratitud. Entonces, haces ejercicios, ¿no? Desde que invitas a los niños, a ver, vamos a reconocer cualidades positivas que tenemos. Y no quiere decir que no reconoces, ¿no? Que hay debilidades también, pero como centrarte en estas fortalezas, ¿verdad? Y después, ¿cuáles son las personas que están en nuestro entorno que nos han ayudado? Ah, y acuérdate cuando, entonces, a través de hacer estos ejercicios de reflexión, ¿no? Y a lo mejor haces un dibujo, dependiendo de la edad, obviamente, pero empiezas a ejercitar esta habilidad de notar lo positivo que hay en tu entorno, tanto de tus propias capacidades como de las personas que están a tu alrededor. El maestro Jacob Chico nos dice que si se pudiera compartir de dónde desarrollaron el modelo y las bases científicas para poder profundizar. Bueno, yo ahí sí me permito responderles. Si quieren profundizar, recuerden, maestros, está el curso complementario al webinar en clubep.com. Bueno, regístrense. Ahorita, al terminar esta charla, van a volver a ver el cupón con el que pueden registrarse y tomar gratuitamente este curso. Exacto. Y nada más para complementar, si se van a los, o sea, si le pones aprendizajes clave, hay un libro chonchote que lo encuentran ahí, igual de Constrúyete. Ahí está todo, o sea, y te vas a la parte de educación socioemocional. Ahí está toda la, ahí está la metodología, ahí está que se entrena, ahí está la parte científica. Ese es un buen, es un buen recurso gratis, que lo encuentras en línea, ¿no? Para conocer eso. Y como dice Georgina, en los webinars para seguir profundizando. Yanel, aquí yo tengo una duda. Constrúyete es para media superior. Sí. ¿Qué opción tiene la Secretaría de Educación Pública para básica? Antes se tenía el Convivencia Escolar, el Programa Nacional de Convivencia Escolar. ¿Sigue funcionando o qué opción se está ofreciendo actualmente? El Programa Nacional de Convivencia Escolar sigue funcionando. Hemos trabajado mucho nosotros en ese programa también. Los aprendizajes clave, o sea, los aprendizajes por grado, tienen toda la parte de educación socioemocional. Entonces, esto lo encuentras ahí. Ahora estamos trabajando también con las normales precisamente para empezar a desarrollar toda esta parte desde el maestro que está en la normal. Bueno, pues ahí tienen mucho material, maestros, para profundizar. Dice, ¿los jóvenes que viven en la ciudad es más probable que requieran mayor ayuda emocional que en las comunidades rurales? Fíjate que no sé así exactamente, pero lo que sí sé es que, o sea, lo que sí te puedo decir porque he visto estudios que donde haya, o sea, una de las cosas que puede ayudar a los niños que tengan un nivel socioemocionalmente más bajo, digo, un nivel económico más bajo, que tal vez tengan menos acceso a recursos, que pueden venir tanto de ciudades como de forma rural, lo que puede ayudar a esa disparidad es trabajar en habilidades sociales y emocionales, ¿no? Porque cuando trabajas en habilidades sociales y emocionales, ¿qué les das a los niños estas habilidades para mantenerse en la escuela, reconocer sus fortalezas, saber que pueden lograrlo? Entonces, hay muchos estudios en toda Latinoamérica que qué puede ayudar a liberar o a librar esta disparidad entre los niños con mayores recursos y los que tienen menos tiene que ver con habilidades sociales y emocionales. Ahí está la importancia, ¿no? Y finalmente, ya como última pregunta, quedan algunos, muchos comentarios en el tintero, pero la maestra Janet Lura nos dice, ¿cómo identificar en la virtualidad cuando un alumno necesita apoyo emocional? Estamos en la distancia, ¿cómo me doy cuenta que mi alumno me está necesitando? Sí, hay que crear los espacios, hay que crear los espacios, hay que ser constantes y saber que toma tiempo. O sea, pero si no, y seguramente habrá niños que será más difícil y se nos escaparán, pero si hacemos los espacios, o sea, ¿y por qué sabemos esto? Porque nos empiezan a decir los profes, al utilizar esta lección se abrió el tema. Entonces, si hacemos estos espacios, si se crean como espacios seguros, puede ser, o sea, aumenta la posibilidad de que los niños, las niñas hablen sobre esto y entonces podremos hacer algo. Algo muy importante, Yanel, ¿qué opinas tú? ¿Es un interrogatorio? No. ¿O son actividades a través de las cuales abrimos la oportunidad de que los niños hablen? Exacto. Y no es un interrogatorio. Y para empezar, siempre te das cuenta que tú estás igual que ellos, ¿no? Y entonces siempre estamos compartiendo desde ahí. Es decir, ¿qué emociones difíciles? ¿Quién ha tenido? Ah, yo también. ¿Y qué crees? La directora del colegio igual. ¿Y tu papá? Igual. Entonces, compartimos desde ahí. Y para nada es un interrogatorio. Siempre utilizamos esta parte del habla y el escucha atenta, que siempre tiene que ver. Nunca estamos diciendo, los niños siempre estamos como haciendo preguntas, invitando a reflexionar. Incluso un niño te puede decir, yo no tengo emociones. Tú le dirías, ah, no, bueno, vamos a ver. Entonces, si tienes emociones, ¿por qué el otro día? Vamos a ver. Y entonces abres esos espacios de reflexión. Esos, esos. Entonces ya dirá, ay, sí. Yo una vez sí tuve miedo. Exacto. Una vez sí me emocioné. Cuando vino la película de los Avengers, te emocioné. Ah, ¿verdad? Exactamente. Yanel, pues un placer escucharte. Todos los maestros muy contentos nos dicen que están muy contentos de haberte escuchado. El tema ha sido muy importante. Agradecen el espacio que les estás ofreciendo. Y bueno, pues muchas gracias también por aportar contenido a clubepe.com. Y maestros, les recordamos, pueden tomar gratuitamente para profundizar en este tema tan importante que ahorita estamos necesitando todos. Sí, así que mil gracias, Yanel. Mucha salud para ti. Y maestros, pues un placer. Muchísimas gracias a nombre de la Secretaría de Educación Pública, de la Subsecretaría de Educación Básica, de Educación con Rumbo, de Suma por la Educación y Club Educadores por la Excelencia por haber estado con nosotros. Recuerden, todavía nos quedan dos webinars más y pues los esperamos en nuestros cursos. Ahí podrán ustedes obtener una constancia en el momento en que terminen un curso. Ya tenemos maestros que han concluido algunos cursos. Así que, pues, invitadísimos todos. Un placer haberlos tenido. Un placer recorrer nuestra República Mexicana en una tarde. Y mucha salud para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes.